Cientos de docentes agremiados a la Unión Nacional de Educadores se manifiestan en las plazas ubicadas frente al Congreso Nacional, reclamando el rechazo del proyecto de ley de descentralización. Según los manifestantes, la ley de descentralización permitirá que los maestros pasen a depender de las administraciones municipales, hecho que desembocaría en el manejo político de las instituciones educativas y el nombramiento de los profesores. La normativa ya fue aprobada en la Cámara de Diputados. A partir del lunes, los docentes prevén iniciar una huelga general para presionar en sus reclamos.